Te recuerdo hace tiempo atrás En el centro de la tempestad Descubrimos al andar Cómo el tiempo se nos fue Desnudando cada instante tu ser Y tu rostro como manantia Sus destellos vuelven a nombrar Un reflejo del calor Con sabor a sal del mar Una leve insinuación nos unió Un reflejo del calor Cuando el fuego nos queme la piel Si otro mundo nos vuelve a meter Buscaré hasta ver sin saber No me importará donde estés Volveré a encontrarte otra vez Sin duda En el banco donde te encontré No me importará donde estés No me importará donde estés Gracias por ver el video.